Hoy quiero cantarte mi amigo y hermano Porque hoy es el día de celebrar tu cumpleaños Y con este canto de mostrarte los deseos de mi corazón Quiero desearte toda la dicha de la vida Que sean cumplidos tus anhelos desde arriba Y que permanezcas por siempre en el Señor Y que por los siglos te guarde su amor Quizás para muchos será un día más Tal vez para otros es algo natural Sé que para ti es la felicidad De haber realizado tu sueño dorado Y el que para siempre durará Quiero que disfrutes cada momento de la vida Que mi Dios te guarde en tu entrada y tu salida Que mi Dios te guarde donde quiera que esté Que suya amada en tu corazón Quizás para muchos será un día más Tal vez para otros es algo natural Sé que para ti es la felicidad De haber realizado tu sueño dorado El que para siempre durará El que para siempre durará El que para siempre durará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!